Viene un nuevo bingo, estamos ya en el tramo final, digamos, porque ya mañana estamos organizando un nuevo bingo, una nueva jugada para seguir construyendo, para seguir colaborando con la escuela y a ver si podemos, pese a los avatares económicos, poder continuar con la construcción, que no la hemos parado, hemos seguido trabajando, ahora estamos haciendo la vereda que une todo lo que es esta parte del edificio con el taller, que era parte del proyecto del gimnasio y bueno, de a poquito, haciendo fuerza para encarar ese último tramo que se está haciendo cada vez más cuesta arriba, pero bueno, sabemos que lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que falta puntualmente? Y nos falta el cerramiento superior, que era lo que estamos trabados ahí, que significan en un presupuesto, ya hace tiempo eran 535 mil pesos, ahora de andar por los 700, no lo actualicé, pero cuanto tenga algo como para señar, vamos a actualizarlo y bueno, es un golpe fuerte, pero vamos a lograrlo. Sabemos que la gente acompaña, que la gente está comprometida, los chicos trabajan y mucho para esto y el personal también, así que bueno, con convicciones se hace, por lo menos de a poquito, pero se va haciendo. Todavía hay cartones a la venta, todo aquel que quiera comprar puede acercarse a la escuela o a los negocios habilitados para la venta, así que pueden venir a través de los chicos también de la escuela y comprar. La jugada es como siempre, el cartón sale 200 pesos, siempre la política, digamos, llevada adelante fue mantener para que la gente pueda ir y pueda pasar un buen momento, no solamente es cuestión de mirar lo monetario, sino también compartir con la gente este proyecto que es el gimnasio. Así que tenemos 8 jugadas alternadas, que juega el cartón madre y 2 jugadas especiales y la última jugada por 10.000 pesos como mínimo, porque el último bingo lo pudimos subir, así que bueno, esperemos que este sea igual. Bueno, va a haber cantina como siempre. Va a haber cantina y agregamos también en unos sorteos, como siempre hacemos con el número del cartón madre, participás en sorteos. Y los sorteos van a ser por changuitos con mercadería, que bueno, también acompañar a la gente en estos momentos complejos, así que vamos a estar sorteando carritos con mercadería. Después los chicos de séptimo año van a estar vendiendo papas fritas durante el evento, que ellos están juntando también para hacer un viaje a fin de año, es el último año, vamos a hacer un estilo de viaje de egresado, van a ir a la represa de Salto. Y bueno, estamos juntando plata también para eso, así que no solamente va a colaborar con la escuela para la construcción del gimnasio, sino con los chicos para que puedan realizar este viaje tan ansiado. Si quedan cartones, se terminan de liquidar. El cartón es entrada, esto también hay que dejarlo claro, porque como el cartón es económico y para hacer también más económico las jugadas especiales y los cartones adicionales, nosotros lo que hacemos es que el cartón funcione como entrada. O sea, cada persona que ingresa tiene que ingresar con un cartón madre. Entonces así es, equitativo para todos. Y sí, obviamente, si quedan algunos, se van a seguir vendiendo en la puerta. Si no quedan, bueno, se cerrará el paso a la persona que quiera venir. Pero bueno, siempre acérquense y pregunten por las dudas, así que esperamos tener lugar para todos. ¿A qué hora comienza? A las 20 horas. A las 20 horas estaremos arrancando y bueno, esperemos que sea una linda noche. Se ve que el clima va a pintar agradable, por ahí un poquito frío, pero bueno, ahí adentro la vamos a pasar bien. Gracias. 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 Gracias.